Hoy nos vamos a ahorrar unos minutos de mi careto. Bueno, tampoco creáis que no voy a aparecer, pero un poco menos de la última. Porque hoy los protagonistas sois vosotros y vuestros inventos. Hoy vamos a ver cómo habéis aplicado y mejorado alguna de las ideas del canal. O sea, que este es un episodio de esos como los de fin de año, de esos recopilatorios. Los 10 mejores, yo que sé. ¿Eso es? Eso es. O cuando veías una serie de estas en Friends, pasaba, porque me acabo de terminar ayer las 10 temporadas de Friends. En todas las temporadas te ponían uno que sale cuatro veces y todo lo demás es recordatorio de los anteriores. ¿Cómo me jodían esos episodios? Pues hoy es uno de esos. Bien jugado, bien jugado. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Loco Sailor. Dos años han pasado ya. Este es nuestro episodio número 50. Y el primero de 2023. Y con las resacas de las fiestas, qué mejor oportunidad que hacer un episodio de repaso a los mejores inventos que hemos hecho en estos dos años. Pero sobre todo, a los que más éxito han tenido y cómo los habéis utilizado vosotros. Hoy vamos a hablar de vosotros, de vuestros barcos, de las ideas que habéis sacado del canal y de la forma que la habéis aplicado. Vamos a hablar incluso de los que nos servís de inspiración mediante vuestros comentarios, vuestros canales de YouTube, vuestros posts o cualquier otro ejemplo. Una especie de episodio resumen, muy propio del cambio de año y relativamente poco costoso de hacer para nosotros. Eso luego te contaré. Bueno, igual para mí, poco costoso. Si acudimos a nuestro canal y ordenamos nuestros 50 episodios por popularidad, podemos hacernos una primera idea de las cosas que más os han gustado y las que menos. Enseguida aparece muy destacado nuestro episodio sobre el ICE en el móvil con un sintonizador de televisión. Un episodio anormalmente popular, pero que marca la tendencia de otros como nuestro episodio 11, con otra vez el ICE, haciendo un plotter de bajo coste con la Raspberry. Algún episodio de navegación, que si no fuese porque con los niños hemos navegado un poco este año, habríamos hecho más, pero estoy esperanzado de que volverán los episodios de navegación este año. Ay, ¿cómo es? ¿Los propósitos de año nuevo? Los propósitos de año nuevo. Navegar más, quitar menos cacas. Temas de actualidad, como los problemas de las orcas. Yo creo que ahí hemos aportado algo de seguridad a los navegantes y unas cuantas ventas a las tiendas de petardos. Y unos cuantos haters que nos hemos ganado también. Bueno, uno, me parece, porque es más de nuestra media. Nuestras reivindicaciones contra la Dirección General de la Marina Mercante, con nuestro cambio de bandera. Y, por supuesto, muchos otros inventos, algunos un tanto polémicos, como los de los equipos de buceo de bajo coste. Y otros, como las técnicas de taponar vías de agua de manera sencilla, que deberían ser obligatorios en los temarios de las titulaciones náuticas. Y tendrían que pagarnos derechos, estaría guay, ¿eh? No, porque entonces seríamos uno más de los secuaces de la Dirección General de la Marina Mercante. Nos estarían untando ahí para dar nuestras lecciones. No, no, nada. Haced lo que queráis. Y, por supuesto, mucha tecnología barata, como el recurrente ICE, esta vez como transmisor, patentes de silicona, drones submarinos con tesoro hundido incluido, y montones de mini inventos que mostramos en nuestros Voutours. La verdad es que yo creo que hemos aportado bastante con nuestros vídeos en estos dos años y 50 episodios. A pesar de ello, en la parte baja de la tabla tenemos algunos inventos para la seguridad, como los detectores de humo Wi-Fi con avis al móvil, o extractores de humo para cocinar en el barco, o, esto me duele, nuestro especial de cómo hacemos el canal, que a pesar de ser uno de nuestros mejores vídeos, es de los menos populares. Bueno, yo te diría uno de los mejores vídeos de Carlos, porque ese era To Carlos. ¿Cómo nos lo curramos? Ah, igual no fue popular porque sales hablando en ese. Seguramente. Porque se te ve la cara. Yo tengo que estar detrás. Eso es. No, no, claro, es que tú comparas mi careto angelical con tu careto. Entonces yo consigo seguidores, tú nos los quitas. Ahí está. Está claro. Al final, 50 episodios en los que hemos tratado de compartir humildemente nuestros conocimientos con el afán de aportar y entretener en la medida de lo posible. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena, no ya en el aspecto económico, que estamos muy lejos de poder vivir de esto, pero sobre todo en el aspecto humano, en la gente que hay al otro lado de la pantalla, en vosotros. Bueno, y en Carlos, que también está al otro lado de la pantalla. Una de las cosas más gratificantes que hemos recibido del canal han sido los seguidores. Nuestros números son muy modestos si los comparamos con las grandes estrellas de YouTube. 22.000 suscriptores y 1,2 millones de visualizaciones. Esto supone que habéis gastado, o tal vez invertido, 159.600 horas en vernos. Un montón de horas y un montón de gente que hemos ido conociendo a través de muchos medios. Por ejemplo, vuestros comentarios en los vídeos. Casi 5.000 comentarios hemos tenido. Las decenas de mensajes en Instagram o Facebook que hemos recibido. Y los incontables emails felicitándonos o pidiéndonos ayuda o incluso ofreciéndonosla, que también nos habéis ofrecido muchas cosas. Pero algunos de vosotros hemos tenido la oportunidad de conoceros en persona. Y es que en este tiempo hemos conocido en persona unos cuantos seguidores del canal. Muchísimos fueron los que conocimos en el evento de Castellón. Eso, sin duda. Evidentemente, por la calle, en nuestro puerto y por la zona de Santander, nos soléis saludar los que conocéis el canal. Y nosotros, por supuesto, estamos encantados. Yo, que siempre he sido una persona bastante tímida, ahora da gusto ver cuánta gente me conoce por mi nombre en el puerto. Tal vez porque es más fácil decir, David, que The Locust Sailor. O Locust Sailor. O Locust que me saludáis también. Incluso, cuando os cruzáis con nosotros navegando, siempre hay alguien que nos saca algún vídeo chulo, o alguna imagen, o nos hace alguna propuesta artística incluso, y nos lo manda o comparte en sus redes etiquetándonos. Y la verdad es que eso siempre hace ilusión. Yo, que siempre tenía muchas ganas de ver fotos de mi barco, pues ahora las suelo ver. Pero es que además, hay muchos otros que ya por estar cerca, o por venir de visita a Santander, os habéis animado a contactar con nosotros y hacernos una visita. También he de decir que algunos de los que nos habéis venido a visitar, yo diría que sois más famosos incluso que nosotros mismos. Pero bueno. Pero siempre ha surgido una agradable conversación, hemos aprovechado para aprender algo con vosotros, o hemos salido a navegar un rato. ¡Suscríbete al canal! Que también os habéis invitado muchos, de todas partes de España y de algunas otras partes del mundo, a navegar con vosotros. Y que estoy deseando visitaros y navegar en un montón de sitios de esos. Bueno, Carlos, David, pues muchas gracias por vuestro canal, porque de verdad que nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y no hago un tour del barco porque lo tengo un poco desordenado, estamos en invierno, mantenimiento. Y por supuesto, estáis invitados a venir cuando queráis. Estáis cerquita, estamos en la misma longitud prácticamente. La latitud está un poquito más arriba, estoy en el 55 yo. Vosotros estaréis por el 34, creo. Pero bueno, es línea recta, ¿eh? Subís y cuando queráis. Tú y Carlos, por supuesto. Venga, gracias. Incluso, ¿qué decir de los que os habéis ofrecido a mejorar nuestras habilidades para la pesca? Dándonos consejos, cebos, fotos envidiables e invitaciones a vuestros barcos. Qué ganas de tener tiempo y vacaciones para poder visitaros a todos. Porque es muy difícil no convencerme para salir a navegar en cualquier barco, o en cualquier lugar, o a meterme al agua, vamos. Por aquí mismo ya he salido en algunos de vuestros barcos. ¡Suscríbete al canal! Pero sin duda, lo que más me gusta es veros aplicando nuestras ideas. Ya sean nuestros primeros inventos, como el mando del molinete. Esto es una cosa que es una maravilla también. La escalera para subir al palo del barco. Bueno, es decir que algunos habéis tenido una experiencia un poco especial con el primer prototipo de la escalera que construimos. Yo te conocí hace cosa de un año, un año y poco, ¿no? Que contactaste conmigo. Y ahora vamos a la mala experiencia, que sabemos que tienes una mala experiencia. Además, un producto original de The Locos Sailor, fabricado a mano por el propio The Locos Sailor. ¿Qué pasó con la escalera? Bueno, más que una mala experiencia, yo creo que el invento no estaba preparado para mí. Estaba preparado más para el inventor. La escalera la utilicé, me vino genial. Un día de estos que llegas con una urgencia al puerto y se me trabó el enrollador del Genova, tuve que subir al mástil solo, porque ya sabes, cuando vas a navegar viene gente, pero cuando vas a arreglar nada, vas solo. Y nada, subí solo y la única forma que veía de hacerlo de forma segura era con la escalera de The Locos Sailor. Entonces, nada, para subir fue fantástico. La verdad es que me aguantó y en ningún momento me sentí inseguro con ella. Pero sí que es cierto que al bajar, no sé si coincidió o porque yo estaba ya más... O sea, yo he de reconocer que como la mía mezclaba los escalones de verdad buenos con los malos, conmigo ya flexaban. O sea, que en realidad si le pegabas uno... Yo soy una persona corpulenta. Y evidentemente, si rompes uno, puede que rompas unos cuartos. Rompí uno y con ese se rompió el siguiente, entonces me quedé descolgado a los escalones. Bueno, también como consejo, aunque sirva para hacerlo solo, no es un trabajo para hacer solo. Al final subir al mástil. Lo podéis hacer solo si tenéis la seguridad de que hay gente cerca y de que vais con doble seguridad o triple, como era el caso. Yo nunca estuve en peligro porque subí asegurado. Pero lo que fue incómodo es que no podía bajar porque se quedó tensado y yo no tengo práctica. Y sobre todo, muchos os habéis aventurado con nuestros inventos tecnológicos. Sobre todo, os ha gustado mucho el tema de Lice en todas las variaciones que hemos mostrado. A través de la Raspberry Pi para hacer un receptor. Ahí somos conscientes de todos los que lo habéis logrado. Tanto por las fotos y vídeos que nos habéis mandado, como por los montones de comentarios y consultas que hemos recibido. Claro, que viendo algunas de vuestras fotos, queda claro que siempre podéis mejorar nuestras propuestas. Bueno, pues aquí desde la embarcación Tuna Tunes, fieles seguidores del canal, vemos que tenemos instalado el Open Plotter. La pantalla es extensible, la pantalla pequeñita que queda para cuando se va adentro sentado tranquilamente, tiene muy poco consumo esta pantalla. Aquí tenemos la instalación eléctrica, podemos ver aquí todas las cacharradas, 5 cajas de relés por 4, 20 controles a los 20 conectores que tenemos aquí en el cuadro. Alexa, enciende VHF. Vale. Y ahí no encendió. Y aquí tenemos el switch para poder conectar el internet, aquí el router 4G. Otro invento aplicado también aquí del canal es el control de 220. Como vemos, pues está hecho siguiendo la doctrina totalmente de los ocorreros. Sensores, pues de CO, de humo, temperatura y humedad, control electrónico de la nevera y también control de temperatura del hueco motor. O construir algo mejor y más útil a partir de ello. Pues bueno, Eduardo, cuéntanos cómo nos conociste. Pues os conocí por una recomendación de YouTube, me salió ahí un vídeo vuestro en la página de inicio y bueno, pues hice click y me quedé porque me gustó mucho. ¿Recuerdas por casualidad cuál era el vídeo? ¿De qué iba? Pues exactamente no me acuerdo, pero me suena que era algún invento. ¿Y cómo has aplicado un poco las cosas que has visto en nuestro canal? Yo a mí me encanta este tipo de cosas e inventos y tal, entonces le he encontrado un montón de utilidades a cada uno de los vídeos y bueno, pues entre otras cosas, uno de los que me ha parecido más interesante y me ha ayudado a hacer alguno de mis inventos ha sido el del receptor ICE con el USB. Tenemos por aquí algo funcionando incluso, ¿no? Pues sí. Aquí nuestra Raspberry con cable, antena y aquí tienes funcionando algo, ¿no? Pues aquí tengo un programa que encontré de casualidad por internet que lo que hace es, obtiene los datos que salen en la aplicación Open Plotter que tiene la Raspberry Pi y de ahí lo que hace es enviarme estos datos a páginas web como Vessel Finder o Marine Traffic. Entonces, bueno, como se puede ver en el mapa, aquí podemos ver barcos ya que están aquí en el rango de esta antena dentro de la bahía. También podemos configurar aquí los diferentes servicios a los que queremos enviar los datos. ¿Y esto lo tienes también en una instalación permanente? Sí, efectivamente tengo por aquí atrás una instalación ya fija en la que tengo, bueno, por un lado tengo una Raspberry Pi que va conectada a una antena que tenemos en un mástil en el tejado y luego tengo aquí otra Raspberry Pi que cumple la misma función, enviar datos a las páginas web. Otra de las cosas que tengo es, bueno, pues una estación meteorológica que, bueno, está puesta en un mástil ahí al borde ya de la bahía y que puede, bueno, pues recupera los datos meteorológicos y nos los envía a esta pantalla de aquí. Y esta pantalla, una de las ventajas que tiene es que, bueno, tiene conexión por Wi-Fi y puede enviar los datos a las páginas como, por ejemplo, Winguru o Windy o también a un programa en el que, como es este caso, en el que nos va guardando los datos y los registros. ¿Vas a seguir viéndonos? Seguro que sí. Es que va a haber más inventos, ¿eh? No podemos contarnos todos. Los voy a seguir todos. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Venga. Estamos especialmente orgullosos de la aceptación que ha tenido la baliza ICE porque, comprándola con nuestros enlaces, habéis construido al sostenimiento del canal y porque lo hemos visto en muchos de vuestros barcos. La nuestra misma ha sido muy viajera, no ya conmigo, que no he tenido oportunidad de bajar mucho en este último año, sino con algunos de vosotros a los que se la he prestado. Por ejemplo, con uno de los barcos de Felipe se recorrió la costa Cantábrica para venir desde la Corintia. Pero es que con el de Jaime se ha recorrido este invierno toda la península para ir desde Santander hasta Valencia en una aventura envidiable. Ya me habría gustado tener tiempo y poder haberle acompañado físicamente. Y es que la verdad es que sigue siendo la forma más barata de tener un transmisor ICE para que nos vean los demás barcos. Ya sea portátil, como muchos los habéis usado, o convirtiéndolo en una instalación fija alimentada por el propio barco, como por ejemplo mi amigo Carlos, lo que ha hecho en la ría de Vigo en su barco. Bueno, ahora estamos aquí fuera del barco y como podemos ver, pues tenemos aquí también la antena emisora ICE. Solo la pongo cuando navego con mal tiempo o si salgo a mar abierto o hace muy mala visibilidad. Bueno, como podemos observar, la hemos alimentado de continuo y de esta forma no dependemos de las baterías y podemos utilizarla todo el tiempo que queramos. Va alimentada con la corriente 12 voltios, pero hemos utilizado un reductor de voltaje para poder darle el voltaje exacto y nos emita la eslora como si fuera el porcentaje de batería que le queda. Que como podemos ver en esta brillante instalación dentro de un tupperware de comida china, marca 6,5 voltios, que es el voltaje que necesita la antena ICE para que me emita. Que mi barco tiene una eslora de aproximadamente 8 metros, que es lo que tiene. Y es que habéis hecho muchos de nuestros inventos y nos habéis mandado algunos ejemplos de él. Por ejemplo, las cámaras, contadores de cadena, muchas variaciones de la iluminación led hey google turn on the anchor light hey google turn on the deck light gracias carlos david este es el mejor invento hasta ahora que estoy usando incluso algunos inventos estéticos que no falta te hace pero en los barcos todavía todavía no he hecho un blog no he hecho un blog de maquillaje pero estoy también nos habéis mandado inventos y propuestas que nos habéis hecho de vuestra propia cosecha porque no creáis que todo lo he inventado yo yo cojo ideas de un lado y de otro las junto con las que me proponéis con las que se me ocurren le pongo algún artilugio chino al que le doy un nuevo uso y de ahí es de donde salen los niños pero es que fuentes de información como los foros de la taberna del puerto o foro navegante todos esos foros en castellano o muchos foros y canales en inglés que visito o la gente que invierte su tiempo en construir cosas como los que han construido el open plotter son una verdadera fuente de inspiración para este canal y sin duda también nos sentimos encantados de haber sido nosotros mismos fuente de inspiración para algunos de vosotros así que hemos aprovechado estas extrañables fiestas navideñas para visitar eso que pretendía ser el rey pero nunca me ha salido muy bien igual es un poco épico y hemos aprovechado estas fiestas navideñas para visitaros algunos y ver los inventos que habéis aplicado en nuestros barcos como por ejemplo en el barco de chema uno de nuestros primeros seguidores y que ha ido equipando su barco con muchos de nuestros inventos muy buenas chema que tal muy bien bueno estamos aquí invadiéndote tu barco para ver todos los inventos que has hecho de low cost sailor porque ya nos conocemos de hace rato después este es uno de mis primeros seguidores en contactar seguramente seguramente te acuerdas como nos descubriste buscando cosas de brico de barcos y de repente veo el encabezamiento veo que es en santander y que tengo cerca digo va a este tipo de conocer no me acuerdo cuál fue el primero seguramente alguna cosa de estas de la raspberry y a partir de ahí empecé a hacer a coger todas las cada semana cada cosa que decías y ir comprando las y tengo tengo para hacer lo he hecho algunos pero tengo para hacer muchísimo más bueno lo que pasa es que yo siempre lo que noto es que lo que hacéis vosotros mejor a lo que hago yo desde el punto de vista de que por ejemplo mira ábrenos tu panel ese para que comparemos que hace poco hemos visto que el nombre es que las segundas versiones viviendo donde tú la cagas también para nosotros es más fácil porque claro tú ves aquí las cosas bien ordenaditas aquí el router para el wifi conectado cajas estancas los conectores de mechero por dentro bajo su caso claro yo veo yo veo una mejora de calidad una mejora de calidad es que tienes tiempo para pensar también con la raspberry aquí que lo tienes con sintonizador de televisión pantalla externa esta que es para otra camarita más la camarita para vigilar el barco la verdad es que a mí me da mucha tranquilidad y encima yo me acuerdo que lo bueno que tiene es que toda tu electrónica hemos conseguido conectarla entre sí tienes una generación de electrónica que es la buena la fácil de conectar seguramente eso yo lo que digo que me he metido bastantes horas buscando intentando conectar una cosa con la otra para nosotros da gusto da gusto ver que la gente lo hace como nosotros en el fondo es todo nuevo y no tienen ni idea yo por ejemplo que empezaba aquí nuevo y ver a una persona que sabe sabe bastante todo esto y te lo hace así fácil pues es una gozada no acaba aquí va a haber muchos más inventos veremos no te preocupes veremos estoy encantado y no se podrán quejarlos de empel cuando nos cedieron el material para pintar con silicona nuestro barco porque yo creo que ha quitado barreras a muchos de vosotros y ha hecho atreverse a hacerlo vosotros mismos un ejemplo de ellos por ejemplo es alex de la academia cabo mayor bueno alejandro que pues aquí no te has metido en este pecado aquí metidos en faena pues pues nada viendo un vídeo de los tuyos macho ahí nos venimos arriba porque yo creo que la gran conclusión es menudo fregado que es este para meterse este barco es de 2007 es un Dufour 41 este barco metemos en la escuela y bueno la verdad que lo cogimos el año pasado y es algo que me gustaría hacerlo y bueno pues es el momento hemos decapado entero y sí que tenemos ampollas de osmosis en un timón pero el resco del casco no hay nada pero claro rascarlo y hacer toda esta historia pues es laborioso es horrible a mí me parece que estáis tardando o sea que habéis tardado un poco que estaba más fácil que el mío yo estaba más flojo pero la verdad que bueno tenía muchas capas porque es desde nuevo y lo que hemos hecho ha sido darle el decapante que bueno ahora que es un líquido bastante asqueroso pero bueno nos ha ayudado decaparlo con una cárcel muy potente con gasolina y hemos conseguido sacar muchas capas y luego ya se ha quedado entre capas de imprimación y un poco patente y bueno pues lo hemos podido sacar muy fácil con una lija de 80 120 bueno lo hemos lijado prácticamente todo el barco y nos queda esto para mañana y coger un poco fuerza es porque ya los brazos nada más en general yo creo que hemos ayudado a quitaros el miedo a hacer muchas cosas vosotros mismos y hemos aportado a nuestro pequeño granito de arena a quitarle la etiqueta de elitista a la náutica eso yo creo que os ha llevado a algunos de vosotros a animaros y dar el salto a tener nuestro propio barco o incluso a vivir vuestra gran aventura y compartirla en internet en vuestros propios canales de youtube y no quería despedirme sin saludar y dar las gracias a david y carlos los dos cracks del canal de below cost sailor no sólo hemos instalado ya en el circana algunos de sus inventos sino que su episodio de cómo se hace un canal de youtube fue el que me terminó de animar a iniciar este proyecto al que llevaba dándole vueltas desde que empezamos a trabajar en el circana así que muchas gracias amigos bueno y llegando al final del vídeo qué va a ser de nosotros pues os diré vamos a tratar de seguir haciendo inventos y compartiéndolos cada dos semanas y compartir un poco algunas de nuestras navegaciones y nuestros modestos conocimientos sobre la náutica ideas os aseguro que nos quedan muchas pronto veremos cómo construirse la sonda de profundidad electrónica más barata cómo hacer todo tipo de automatizaciones con open plotter recibir señales de satélite y de onda corta generar electricidad con un aerogenerador con hidrogeneradores ya tanto spoiler has hecho de la temporada 3 incluso tenemos algunos proyectos más ambiciosos como construirnos un arco de popa en acero inoxidable o cambiar las velas de nuestro barco e incorporar un genáquer para vientos portantes y claro toda la jarcia necesario para esos últimos habrá que ver porque estas últimas cosas son intrínsecamente caras y si ya te cuesta sacar tiempo de nuestra vida y trabajo habitual para hacer los vídeos no os podéis imaginar lo que cuesta sacar dinero para invertir está claro que para alguna necesitaremos algún patrocinador o tal vez un crowdfunding o algo quién sabe no sé algo tendremos que hacer para conseguir por lo menos por lo menos este año unas velas nuevas con un logo así súper tocho súper guay en cualquier caso vamos a seguir compartiendo ideando y enseñando lo que modestamente podamos y mientras nos lo podamos permitir a ver si seguimos creciendo y llegamos a poner en práctica algunas de las ideas más locas y ambiciosas que tengo en mente y que ni sospechas vamos con las conclusiones de este vídeo de mierda que hemos hecho para que nada que no es un vídeo de mierda que es un vídeo estupendo lo que pasa es que nos hemos ahorrado un poco de trabajo porque tenemos que aliento para poder correr todo lo que nos queda este año por delante nos ha venido de perlas que esto sea año nuevo y que sea muy normal hacer un vídeo así de recordatorio y nos ha venido de perlas que nos hayáis mandado vídeos imágenes fotos que os hayamos ido a visitar y que hayamos visto un montón de esas cosas que vosotros hacéis y que a nosotros nos hace tanta ilusión que hagáis porque es como un poco nuestro no todo lo que hacéis y porque además bueno también nos da un poco de dinerito ahí para seguir intentando dedicarnos a esto o por lo menos comprándonos nuevos juguetes para hacer nuevos inventos esto es un círculo vicioso al final lo único que conseguimos es conseguir dinero para gastarnos más dinero eso me dice mi mujer siempre pues sí pero que nos quiten lo baila esa conclusión esa es la importante conclusión de este vídeo que nos quiten lo baila así que el año que viene que ya es este seguiremos bailando seguiremos haciendo vídeos seguiremos dando ideas seguiremos haciendo inventos y puede que algún día lleguemos a hacer los inventos más locos que os podáis imaginar porque ya tengamos un presupuesto de la leche o sea que ganemos mucho para gastarnos más todavía muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así por favor darnos un like suscribiros al canal tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos uno de nuestros magníficos vídeos tenéis todos los enlaces algunas de las cosas que hemos recordado en este vídeo tanto en la descripción del vídeo como en nuestra página web www.thelowconsailors.com si dos semanas se os hacen muy largas tenéis las últimas novedades las últimas tonterías lo que se nos ocurra en nuestras redes sociales como por ejemplo instagram para que nos podáis seguir y que podamos hablar como de tú a tú nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cosing para acabarse los langostinos hombre no sé yo ya empiezo a tener el ácido úrico este pie yo creo que ya no le puedo levantar de todos los langostinos que he comido me siento ¿sabes cómo me siento? como paquirrín no sé no sé no no no